Yo viví de toda mi vida en Guararí, entonces cuando jugaba en el planche en el barrio era así, cuando encontraba un jugador habilidoso ya le querían volar patadas y demás, entonces pues al final ya estoy acostumbrado a eso y pues cuando me pegan la verdad no, por ahí uno le reclama al árbitro y otras cosas, pero no soy de estar en la prensa o diciendo al otro jugador que no me está pegando, pues ya estoy acostumbrado a eso y al contrario más bien me gusta que lo estén haciendo. Gracias.